¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de ser una leyenda y estamos aquí con el compañero Spectre Jr. y bueno después de la rajada de ayer de Cuellar, seguimos aquí con el Sporting, eh. Madre mía Cuellar. Cuellar, por favor no la líes hoy más, ¿vale? En la portería. No, no, hoy cálmate, ¿vale? Cálmate un poquito, para de lo que te tiren y ya está, ¿vale? Fue buena, fue buena la rajada de ayer de Cuellar. A mí me gustó, a mí me gustó. Lo hizo bien, en mi opinión lo hizo bien. Bueno, tenemos el partido contra la Real Sociedad, ¿vale? Aquí tenemos a Picho Cuellar en la portería. Madre mía, qué máquina, qué máquina, un grande. Y a ver, nos enfrentamos a la Real y salgo del titular, ¿vale? Así que me habéis hecho también, me habéis hecho también cómo poner la cámara para que el balón, para que la cámara siga el balón y no a mí. No sé si funciona, pero creo que sí, creo que me lo dijo Alexis Gamer, creo que no me equivoco, creo que no me equivoco, te nombro aquí, te nombro aquí porque si es verdad eso que me dijiste, me has ayudado, ¿vale? Me has ayudado bastante. Así que vamos allá al partido, no voy a cortar esto porque quiero verlo, quiero comprobarlo aquí con vosotros, que veáis mi reacción al ver si esto funciona o si me lo ha colado. Espero que me haya ayudado, eh. Espero que no me lo haya colado. A ver. ¡Oh! Madre mía, vale, 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 vale. Lo digo para todo el mundo, ¿vale? Pilláis el... A ver, un momento. Pilláis el mando de Play, ¿vale? Ojo, ojo, que con los joysticks de Dragon Ball, eh. Y le metéis aquí, en la parte izquierda del panel táctico, ¿vale? Le metéis aquí y os cambia la cámara, como acabáis de ver, cambia la cámara al balón y no a vuestro jugador, ¿vale? Eso ya lo podréis cambiar vosotros como queráis, pero bueno, mirad que... Muchísimas gracias, Alexis Gamer. Y ahora sí, vamos a comenzar con el buen partido y vamos a por la victoria contra la Real. ¡Madre mía! ¡No! No, ha faltado un poco, tío, ha faltado un poco. La jugadora era muy buena, ahí la paren. Y casi el gol, casi. ¡Ojo! No, no. Es que le tiran por tirarte. ¡Vámonos! ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado Guillermo Martínez? ¡Por favor! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía, que marca el equipo sin mí, sin nada! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La cagada! ¡Ojo! ¡La cagada del portero! ¡La cagada del portero y la cagada del delantero! ¡Qué pase es ese! ¡Vamos! ¡Qué buen pase, tío! ¡Pero tócala, hombre! ¡No la pierdas! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Porque, bueno, además de ser fuera de juego, el tiro ha sido pésimo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡No falles! ¡Tío, es malísimo! ¡Es malísimo! ¡El delantero! ¡Qué bien! ¡Tío! ¡Dejad de fallar ocasiones! ¡Ese delantero es malísimo, por favor! ¡Es que es malísimo! ¡Es que mirad la jugada que hemos hecho! ¡Y otra ocasión que desperdicia el delantero! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Tío, tío, tío, tío! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha sido eso. Ha sido una jugada muy rara, ¿vale? No me preguntéis qué ha pasado hoy. Es que... Es que no se puede ser tan malo. No se puede ser tan malo. ¿Por qué no ha tirado? Y me quitan a mí. Estoy siendo el mejor. Y me quitan. Y me quitan cuando el delantero está haciendo un partido de mierda, tío. No ha sido mi mejor partido. Pero sí que es verdad que he creado muchísimas ocasiones, tío. He estado todo el rato ahí, creando ocasiones, creando juego. Y no hemos ganado. Si no vamos a... Si no ganamos este partido, quiero decir. Va a ser por culpa del delantero. Con todas las ocasiones que ha desperdiciado, tío. Es que es increíble la cantidad de ocasiones que ha tenido el delantero. Y no ha metido ni una. Pero es que ni una. He hecho un buen partido. En mi opinión ha sido un buen partido. No he dado ninguna asistencia. No he marcado ningún gol. Y a pesar de eso, ha sido uno de los mejores partidos que he jugado. Ha faltado el gol. Ha faltado el gol. Pero es que... El delantero ha fallado de ocasiones, tío. Ahora cuando acabe el partido vamos a ver los datos. Y es que ha fallado demasiado, tío. Es que ha fallado demasiado. Ahí está Pichu Cuellar, máquina. No he intervenido mucho durante el partido. Y a lo mejor marca la Real ahora. No, no. Vale, mejor que no marque. Mejor que no marque. Saca el balón arriba. Minuto 85 del partido. 86 ya. Cuidado con la Real. Cuidado con la Real. Vale, saca el balón. Bien. Y ahora Carlos Castro la va a perder. Porque Carlos Castro no era el que estaba antes. Antes estaba Viguera, si no me equivoco. Pero es que Carlos Castro creo que también ha fallado alguna. Es que ha sido increíble. Ha sido increíble, tío. Bueno. Han sacado a MD. Que no sé quién es. No tengo ni idea de quién es. Pero lo han sacado por mí ahí en el... En el minuto 70 y tantos ha sido. Y no. Creo que no ha hecho nada. Pero lo que viene a ser nada. Pues eso. Acaba el partido 0-0. Quiero ver estadísticas el partido. Quiero ver estadísticas. 10 tiros, 3 a puerta. ¿Os podéis creer que han tirado 7 tiros fuera? ¿Os lo podéis creer? Yo no sé si he tirado alguno de ellos fuera. Yo he sido el hombre del partido. Sin duda alguna. Yo he sido el mejor. Y a pesar de ser el mejor, mi entrenador me cambia. No entiendo. Vamos a ver. 28 pases, 25 completados. He tirado 3 veces. 2 fuera. A ver. Vale. De los 7 tiros que han salido fuera, 2 han sido míos. Pero los otros 5 han sido de Viguera. Viguera, 3 tiros y los 3 ha tirado fuera, tío. 3 ocasiones clarísimas para marcar. Carlos Castro no lo ha tirado. Pues habrá sido... No sé quién habrá sido, pero... Sergio Álvarez ha tirado otras dos. Es que no sé, tío. Esa manera de desperdiciar ocasiones, tío, es que no es normal. No es normal, tío. A pesar de ello, yo no me voy a preocupar. Bueno, sí, me preocupo un poco, ¿no? Porque es mi equipo y prefiero ganar los partidos. Pero vaya. Yo he hecho todo lo que he podido hacer. Y así mi equipo es así de malo, pues yo no puedo hacer nada. Bueno, seguimos ahí en la lucha por Europa, ¿eh? Parece que no, pero... Con la tontería estamos luchando por Europa. Porque ahora mismo estamos... Estamos 13 puntos por encima del descenso, ¿eh? Que es realmente el objetivo que tenemos, ¿no? Mantenernos. Es el objetivo. Y estamos 13 puntos por encima. Estamos muy bien ahora mismo en la Liga. De hecho, estamos incluso luchando por Europa. Que estamos a un punto de meternos en puestos europeos. Así que, está bien. Hoy sale ese inicio. Juega, como sabes, sí. Suerte, me ha dicho. Bueno, no lo sé qué me ha dicho. Me habrá dicho suerte o algo de eso. Con este empate el Real Sporting suma tres partidos sin conocer la victoria y su situación se complica. ¿Cómo no se va a complicar? ¿Cómo no se va a complicar con el entrenador que tenemos? Posición medio centro. ¡Ojo! 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 Ojo, ojo, ojo. Que no juego como media puta. Que juego como medio centro. Retrasamos nuestra posición en este partido. A lo mejor no me veis creando tantas ocasiones. Pero, da igual, no pasa nada. Voy a estar de medio centro, un poco más atrás. Voy a tener que ayudar más en la elaboración del juego. Que, bueno, ya ayudaba antes, ¿no? En la creación del juego y todo eso. Pero, ahora, además, voy a tener que ayudar en tareas ofensivas. Porque estoy más atrás. Estoy más atrasado. Y eso, bueno, no es un inconveniente. Pero, a la hora de ver el partido, a lo mejor, veis menos ocasiones en las que yo participe, ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Yo quiero ser el futbolista total. Yo, bueno, yo no. Yo quiero que Spectre Jr. sea el futbolista total. Ese futbolista que sea capaz de jugar en las 11 posiciones del terreno de juego. Y que lo haga bien en todas y cada una de ellas. Quiero convertir a Spectre Jr. Quiero convertir a Spectre Jr. en una leyenda del fútbol. Y lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Aquí estamos. Más atrasados que nunca. Pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. O sea, vamos a intentar subir al ataque alguna que otra y intentar marcar algún gol, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo la llegada desde atrás! Que no se le esperaba a nadie. Y a punto hemos estado de marcar el primero. ¡Ojo! Madre mía, la jugada era muy buena, ¿eh? La jugada que había hecho el equipo ahí era muy buena. Pero el portero ha estado ahí para pararla. Madre mía, pero que huele a enganchado. Lástima que se haya ido fuera. Venga, hombre. Eso no ha sido nada, tío. ¿Y este árbitro, tío? ¿Y este árbitro? Madre mía, árbitro. Pero que me estás pitando. ¿Qué me estás pitando? Que me ha sacado tarjeta y todo. ¡Árbitro, árbitro, árbitro! Me la ha sacado. Me la ha sacado tarjeta, tío. No he hecho nada del otro mundo, por favor. Es que se ha lesionado y todo. Que se está haciendo teatro, hombre. Madre mía, y ocasión del Betis. Y nueva ocasión del Betis. ¿Qué hace la defensa? Madre mía, madre mía. Yo soy el tolmando. Soy el tolmando. Y dejo de jugar. Porque para que el delantero haga esas cosas, tío. Madre mía. El balón avanza, metro. Y gol. El balón al fondo de la portería. Pero qué golazo. Es que un pedazo de gol impreso. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Vaya jugada del Betis, ¿eh? Entre estos, ¿qué? Ha marcado un golazo. Madre mía, el Betis. Madre mía, el Betis. Madre mía, el Betis. Se ha avisado antes con la doble ocasión que ha tenido. Y... Y confirma ahora lo que se veía venir. ¿Van a tirar alguna puerta? Pregunto. Es que no me van a meter en la vida, tío. Esos tiros no van a entrar, tío. ¡Qué bien! ¡Ahora sí! No me lo creo, tío. Me ha hecho una parada demasiado buena el portero, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bueno, de rebote, tío! ¡El delantero! ¡Solo marcas es de rebote, tío! Es increíble. ¿Es el delantero? Sí, es el delantero. ¿Qué pasa? ¡Cop! Pero bueno, Copa es mejor que Viguera y que Carlos Castro. Todo hay que decirlo. Ahí está el gol, tío. Aunque sea de rebote de un tiro mío. Pero bueno, da igual. Gol. Al fin y al cabo. Y yo he participado en él. Aunque después no me den asistencia ni nada. No, 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 no. Vale, no, 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 no. José Áncer le acaba de dar al entrenador un quebradero de cabeza debido a su expulsión. Y podría seguir. Podría seguir aplaudiendo, pero no lo voy a hacer. De verdad? No, no De verdad Tío De verdad Me han expulsado por las dos faltas que he hecho Que han sido faltas Por la mínima Que me han esquivado los delanteros Bueno, los jugadores Por la mínima De nada De nada, me han echado Me han expulsado Y marca el Betis Me echan y marca el Betis Esto es grande, esto es grandísimo Esto es la hostia Se puede saber por qué me han echado, tío He hecho dos faltas en todo el partido Y en las dos faltas una amarilla y otra amarilla Pero amarillas para mí Muy excesivas, tío Es que ninguna era merecedora de la tarjeta Ninguna de las dos era merecedora de la tarjeta Me han sacado una tarjeta y otra tarjeta Dos ¿Qué pasa cuando te sacan dos amarillas? Que te vas a la calle Pues ya está A la calle A la calle Nos han echado ¿Qué le pasa a este juego con las tarjetas? No, no, en serio En serio lo pregunto ¿Qué le pasa a este juego con las tarjetas? ¿Por qué? Me han sacado dos amarillas en dos faltas que he hecho Y que para mí ninguna de las dos merecía amarilla Que además que solo he hecho dos faltas en todo el partido Es que dos faltas, dos tarjetas Expulsión Ya está Así no, eh Así no, Konami Konami, así no Así no Así no vamos a ninguna parte Y encima Vamos a perder contra Betis Encima Pues que bien, ¿no? Este partido ¡Guau! El entrenador a partir de ahora va a confiar en mí en cada partido Sí Estaba ganando la confianza del entrenador Pero ahora después de esta expulsión Pues ya la confianza se va Se va Se va totalmente Se va totalmente ¿Qué valoración me han puesto? Eh Once tiros, eh Once tiros Cuatro puertas Siete tiros fuera Siete Siete Cinco con cinco de valoración De los peores del partido Mejor ha sido Sanabria Y vamos a ver mi partido, ¿vale? Números Trece pases Nueve completados He hecho más pases jugando de media punta Aquí también hay que decir que me han echado nueve minutos sesenta No, así Cincuenta y nueve minutos jugados No me ha dado tiempo tampoco de hacer muchos pases El tema de los tiros He tirado cuatro veces Dos a puerta He tirado más Jugando de medio centro que de media punta No me preguntéis cómo Y dos faltas Ya lo estáis viendo Dos faltas Dos tarjetas Y a la calle Me parece increíble Me parece totalmente increíble Es que me parece increíble Pases interceptados uno Diría que han sido más Diría que han sido más, eh No puedo ver entradas Entradas cero Oye, pero han robado unos cuantos balones, tío Eso no lo reflejan ahí De ninguna manera Bueno Mi primer partido como medio centro Acaba mal Acaba mal Acaba mal, pero Yo creo que no es por mi culpa, tío A ver, yo he hecho dos faltas Sí, pero tío Dos faltas Y ya está Dos tarjetas Y fuera a la calle Tío, creo que se han pasado muchísimo Conmigo Sinceramente lo digo Creo que se han pasado muchísimo Conmigo Es que Es que han sido dos faltas Y a la calle Ya está Se acabó el partido para ti Hoy no puedes ser alineado Porque estás sancionado Ya, ya Ya, me imagino Me imagino Lo que hacemos en el campo No nos da para ganar Pues sí Porque llevamos cuatro Cuatro partidos sin ganar Y pueden ser cinco Son cinco Otra derrota Contra Málaga ahora A ver, estaba ya hablando antes de Europa No, de Europa era de cachondeo Que nos hemos puesto a siete puntos ya Del descenso, eh Cuidado Cuidado Aunque bueno Europa sigue estando cerca realmente Está Granada con 24 puntos Está a tres puntos únicamente, eh A pesar de haber Estado tres partidos ahora sin ganar Y llevar cinco en total Vamos allá con el siguiente partido ¿Vale? Contra quién es? Contra quién es Jornada de 17 Estamos a punto de acabar la primera vuelta Y nos enfrentamos al Athletic Club de Bilbao ¿Juego? Sí, soy titular Así que ahora puedes jugar de interior izquierdo ¿Verdad? Ser versátil es clave para tener más oportunidades de jugar Bien por ti Vale Quiero a ver si A ver si cambia lo de la clasificación Porque quiero ver Quiero ver Eh De qué juego Y quiero ver también el nivel de confianza del técnico Vale, 65% Y juego de interior izquierdo Acabo de aprender de interior izquierdo Y ya está A jugar Pues vale No me parece mal Vale Eh Siguiente posición Pues interior derecho Fácil, ¿no? Vamos al partido Vamos a ver la alineación Y vamos a ver Qué valoración tengo yo De interior izquierdo 75 Cuidado, eh Cuidado Cuidado porque de segunda punta Que es mi posición natural Tengo 72 Y de interior izquierdo Tengo 75 No me preguntéis Por qué Ni cómo Ni nada Pero es así Vale Víctor Rodríguez Me ha gustado el partido que ha hecho antes Yo antes he jugado como medio centro Y Víctor Rodríguez Estaba más adelantado Me ha gustado el partido que ha hecho Y los delanteros Yo no sé qué le pasa a los delanteros A este equipo Que es que no No, no No, tío No, es que no tienen precisión Ninguna Es que lo tiran todo fuera Lo hacen todo mal Espero que eso cambie Que aún este partido, ¿vale? Nos enfrentamos al Atleti Un equipo duro Y no sé ya si lo vamos a hacer demasiado bien Porque es mi primer partido Como interior izquierdo, ¿vale? Así que No sé Me tengo que acostumbrar, ¿vale? Me tengo que acostumbrar un poco También a la de medio centro En la que he jugado antes Y bueno Poco a poco Poco a poco Iremos Acostumbrándonos a las diferentes posiciones E iremos mejorando también A la hora de jugar En este juego Nos enfrentamos al Atleti En San Mames No, es mentira Es Economy Stadium Y nada Vamos a por la victoria Llevamos cinco partidos sin ganar ¡Adiós! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Ha sido el penalti! Se la ha comido Se la ha comido Ha sido el penalti Ha sido el penalti del portero Clarísimo Vale, vale Casi marca Casi marca Atleti Está bien la cosa ¡Adiós! La cagada es real ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¿En serio? ¿En serio? De verdad me lo estás diciendo Me lo estás diciendo, tío Esa falta Esa falta Es que Es que cada falta que hago Me saca tarjeta, tío Increíble Vamos, tío Pero es que Es que la fallan Todas No dan una, tío No dan una De verdad Pero, tío Pásala bien Estas cosas yo no las entiendo, tío ¿Por qué ha tirado? Si estaba solo ¿Por qué ha tirado? Así no vamos a ganar la vida Si los delanteros son así de malos Y encima me quitan Y encima me quitan Tío Es que encima me quitan Pues nada Que si no No marcamos ninguno Ninguno en el episodio de hoy Un episodio bastante malo, eh Bastante malo en cuanto a resultados Y en cuanto a juego Yo en la banda he estado un poco perdido, eh No me echaban balones No me echaban balones Solo estaba jugando por el centro Y yo estaba un poco perdido en la banda, ¿no? Pero el partido que he jugado de medio centro Es que el equipo no ha sabido definir Y el partido que yo he jugado de medio punta igual El equipo no ha sabido definir, tío Los delanteros han tenido un montón de ocasiones Y no han tenido huevos en marcar un gol Pensaba que había marcado ahora Cop, eh Pensaba que había marcado Cop Pero no ¿Cómo va a marcar? ¿Cómo va a marcar, tío? Si es que no marcan ni de coña Si es que no marcan Si es que no marcan, tío Si es que no tiran Bueno, sí Bueno, sí tiran Bueno, hay veces que no Pero cuando tiran, tiran mal Así no vamos a conseguir nada con el Sporting Yo no sé si la confianza del técnico en mí Está aumentando, está disminuyendo Me ha puesto los tres partidos de hoy titular El del Malaga no lo he jugado, lógicamente Porque estaba sancionado Pero sí que es verdad que en dos partidos de los tres Me ha sacado, me ha cambiado, ¿no? En el otro no lo sabemos Porque me han expulsado Entonces, no sé, tío Veo muy mal al equipo, eh Tío, ¿por qué no me ponen a mí desde delante de los centros? Si me ponen a mí desde delante de los centros Se solucionaron todos los problemas Y empezaríamos a ganar otro vez partidos Pero es que como no me ponen Bueno, 6 de valoración He sido de los mejores del equipo 6 con 5 Veo por ahí a Isma López Que es el mejor del equipo Y con 6 de valoración estoy yo Más o menos en la media de todo el equipo, ¿no? Vamos a ver así un poco datos individuales Mejor del partido ha sido de Marcos De 14 pases he completado 11 Que no está nada mal Tiros no he podido tirar Porque no me echaban el balón He puesto un centro que no ha rematado a nadie Porque... Pues no sé por qué Y... Poco más, tío 20 balones recibidos, ¿eh? 20 Los demás han recibido más, ¿verdad? 20 balones ¿Por qué me ponen 20 balones recibidos? Es mentira No he recibido tantos balones No he recibido tantos balones Será un fallo o algo O será intentos de pase que me hacen Pero que no dan Bueno He hecho una falta Me han sacado una tarjeta Por la única falta que he hecho Es increíble, pero cierto Y... Nada, pues... Pues ahí vamos 9 pases 6 completados Este ha dado 10 pases completados de 13 Yo he dado más Es que... Y los delanteros, tío Copa Dos tiros Cero puertas Poco más que comentar Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like No ha sido el mejor episodio Ya lo sé No hace falta que me lo digáis Pero es... Es el que hay Es el que hay, ¿vale? Es el que hay Subo los partidos que juego Y... Y si estos partidos Me han salido también Pues... Pues qué le vamos a hacer Por mi parte El primer partido por lo menos Ha sido bastante bueno El segundo Estaba siendo bueno Y me han echado no sé por qué Y... Y después el otro Este último Sí que he estado un poco más perdido Pero aún así He sido lo mejorcito del equipo Así que imaginaos Seis partidos sin conocer la victoria Y en el próximo episodio Nos enfrentamos al Barça Ojo Como media punta Juego el próximo episodio Pues eso ya es un punto a favor Y además contra el Barça Así que... Tengo ganas Tengo ganas ya del siguiente episodio Que tendréis la semana que viene, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós